Vamos para adelante, por eso la unidad Sergio a la cabeza, compromiso y lealtad Con la gente adentro lo vamos a lograr Creo en Argentina y vamos a ganar Con Guado y con el Chivo, este equipo es el mejor Axel en la provincia va por la reelección Dar una mano al país, para cambiarlo y ser feliz Para salir a trabajar, para poder estudiar Respirar la energía, abrazar la libertad Patricia Uribe, presidente, la fuerza del cambio es más alto Más obras, más derechos, siempre con inclusión Con Sergio encabezando la nueva generación ¿Sabes a quién votar? Será Sergio Massa Defendiendo a la gente, él nunca descansa Es unión por la patria, que con fuerza avanza Con Sergio presidente, hay una esperanza ¿Sabes a quién votar? Será Sergio Massa Defendiendo a la gente, él nunca descansa Es unión por la patria, que con fuerza avanza Consejo presidente, hay una esperanza ¿Sabes a quién votar? Será Sergio Massa Y no volvieron a hacer, falsas promesas a sus siervos Pero fue tarde esta vez, los leones ya estaban despiertos Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte Llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte Por hilastros con libertarios, sigo militando la lista noche y día Juan Perón ¡Prepárame la boleta, pa' votar a Sergio que la damos vuelta! ¡Prepárame la boleta, pa' votar a Sergio que la damos vuelta! ¡Prepárame la boleta, pa' votar a Sergio que la damos vuelta! ¡Prepárame la boleta, pa' votar a Sergio que la damos vuelta! ¡Prepárame la boleta, pa' votar a Sergio que la damos vuelta! ¡Prepárame la boleta, pa' votar a Sergio que la damos vuelta! Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte Llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte Es la marcha del león, despertándose en cada esquina Peleando por un mejor futuro para esta Argentina Coqueteando junto a él, ve a Victoria Villarruel La historia comienza con el aguinaldo y viviendas para todo el mundo El tren YPF, el auto argentino, aerolíneas se hicieron estatales Pero sus ojos se clavaron en mí, me miró y me empezó a decir Yo lo que quiero es dolarizar Y prendo en fuego el banco central Con una economía liberal Vótalo en agosto, vótalo en octubre Porque estoy harto de Perón Vota mi ley, ya fue Vota mi ley, vota mi ley Y que dolarice Vota mi ley, ya fue Vota mi ley, vota mi ley Y que dolarice Las vacaciones pagas El sufragio femenino Y sumame Las indemnizaciones La universidad gratuita Todos goles de Perón Y ahora Hay que ir por más Vota mi ley Libérate de una vez En agosto Con mi ley Vota mi ley Y baja la inflación Con Sergio Tomás Ganamos Con Sergio Tomás Ganamos Después el exilio Y después los milicos Y volvimos Y rehicimos los juicios Echecolás, Menéndez, Viñones Y Videla también Murieron en prisión Y somos tanos, gallegos, coreanos, progres, conservas, negros Todos peronistas Unidos otra vez Tenemos que juntarnos Contra el peluca Mi ley Mi tura De alta combustión